Se viene a Dofus Torch El pack salvaje Este pack contiene Un sombrero caótico Un escudo caótico Una capa caótica Y por último La masatura caeniana Disponible desde el siguiente martes 11 de octubre en la Shona 1 de octubre en la Shona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les pareció el pack salvaje? Como ya vieron anteriormente en el video va a estar disponible la siguiente semana en la shop para que ustedes lo puedan comprar sin ningún problema para todos aquellos que les gustó demasiado. Sin embargo Ankama nos dio la oportunidad de sortear uno de estos sets para toda mi comunidad así que pues un agradecimiento muy especial a ellos. Y a continuación les diré todos los pasos a seguir para que ustedes puedan obviamente participar y tener el chance de llevarse este pues bonito pack para sus personajes. Primero que todo tienen que estar suscritos a este humilde y bello canal así que pues es bastante sencillo si no lo están pueden hacerlo inmediatamente. Si ya lo están pues no necesitan checarle, no necesitan moverle nada adicional. Segundo deben escribir en la caja de comentarios que quieren el pack salvaje. Entonces pues simplemente deben dejar algún mensaje como hola Fer quiero participar por este bonito pack o algo relacionado, algo temático que obviamente me dé a entender que están interesados en participar. Y tercero pues simplemente deben dejar un like supremamente gigante en este video para que pues bueno yo pueda saber cuántas personas obviamente van a estar participando. Y por último pero no menos importante deben dejar un suculento like en este video de esta manera pues Ankama se va a dar cuenta de que todos ustedes les gusta este tipo de interacciones. Y probablemente tengamos pues más de este tipo de sorteos en este canal así que lo apreciaría un montón. El sorteo será realizado el siguiente martes es decir el mismo día que salga el pack en la shop. Si quieren verlo pues obviamente lo voy a estar haciendo en vivo y en directo en la plataforma morada para que pues no se pierdan ningún detalle. Les dejaré acá bajito en la descripción no solamente el link pues de Twitch sino también de otras redes sociales por si pues quieren unirse a esta bella y guapa comunidad. Y pues bueno chicos hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado igualmente me disculpo por mi inactividad en esta plataforma he estado un poquito ocupado pero no se preocupen porque ya vamos a volver con más contenido de manera más frecuente. Así que bueno espero verlos en un próximo video bye bye. Chau chau. Gracias por ver el video.